Alguna vez deambulando en las queudas de internet me encontré con una fotografía que no pude dejar de mirar. Esto me llevó a conocer el libro City of Darkness. Es la historia de una ciudad de 50 mil personas construidas sin arquitectos, anárquica y orgánica. Con 350 edificios empacados en la periferia de Hong Kong, Kowloon Wall City fue en su tiempo la ciudad más densamente poblada del mundo. Este libro es un homenaje a lo que fue la vida en esta comunidad. El fotógrafo Greg Girard logró capturar con su extenso trabajo la intimidad de los habitantes sin caer en estereotipos. Es una saga épica que celebra el hermoso caos de los barrios sobrepoblados. La ciudad fue demolida en 1994. Su historia solo queda en la nostalgia de sus habitantes y en la memoria visual de este fotolibro.